y creo que comenzamos en el versículo seis hoy en esta tarde si el señor nos da la vida porque ahora cada segundo y cada minuto cuenta así que si usted está vivo y respirando el labio de Dios y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto ahorita le voy a explicar de qué se trata el asunto y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyese y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia a eso entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues porque te dais a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ojalá me estén oyendo todos los mesiánicos y los que quieren que guardemos la ley por favor escúchenme porque sé que me oye que no es ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos santos de igual modo que Dios Padre glorificate en esta mañana y permite que tu palabra venga con autoridad y poder de lo alto que tu palabra haga lo que tiene que hacer Señor pon vida a tu palabra Señor y levanta lo que está puerto su espiritual trae Señor discernimiento para que se tomen decisiones concernientes a la fe que nos llevan y nos conducen Señor a la vida eterna en el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos y decimos todos por favor siéntese gloria a Dios bueno la la escritura nos dice que los apóstoles y los ancianos se habían reunido para tratar un asunto de gran importancia para la iglesia ahora observe que ahí se usa una palabra la palabra discusión para aquellos que piensan y creen que los cristianos no discutimos para aquellos que piensan y que creen que los cristianos no discutimos pues ahí dice que discutieron y quienes discutieron los apóstoles y quienes discutieron los ancianos y quienes discutieron ahí estaba Pablo y Bernabé hombres espirituales hombres llenos del Espíritu Santo y que terminaron discutiendo ahora en el griego recuerden que el nuevo testamento me escucha Carlos el nuevo testamento no fue escrito en hebreo el nuevo testamento fue escrito en griego el antiguo testamento fue escrito en hebreo y arameo pero el nuevo testamento fue escrito en el griego y no en el griego clásico no en el griego de la gente de alta sociedad pero en el griego vulgar en el griego de la calle en el griego del mercado por eso a la primera traducción de la biblia se le llama vulgar porque fue traducida en el griego vulgar en el griego vulgar en latín vulgar del griego vulgar muy bien después de aclarar esto el punto es que ahora se necesitaba tomar una decisión sobre un asunto hoy hoy pongan atención a la palabra asunto tomar una decisión y ahora tenemos aquí a todos participando y vamos a ver vamos a ver varias cosas en este concilio una de ellas es que todos aparentemente piensan que pedro era el papa que pedro era la cabeza total y vamos a darnos cuenta que pedro si tenía voz tenía tenía autoridad en el concilio pero que no solamente era él pero el punto ahora está que pedro había tenido una experiencia y debido a esa experiencia que le ha tenido ahora lo que él va a decir lo que él va a decir va a ser de gran importancia cuál es el asunto cuál es el asunto que se estaba tratando en el primer concilio entiéndase por concilio la reunión de los líderes de la iglesia ese es su concilio la reunión de los líderes de la iglesia cuál es el asunto el asunto era este y usted tiene que aprenderse si los cristianos son justificados ante dios sólo por fe ese era el asunto por un lado estaban los que defendían que los cristianos somos justificados sólo por la fe cuál era la primera posición cristiano justificado sólo una vez más cristiano justificado sólo por fe por la fe sólo por la fe o si los cristianos son justificados por la fe agregándole la observancia de las obras de la vida es decir fe más ley fe más obra fe más ese es el punto bueno eso se acuerdan ustedes que cuando pablo le escribe a los cálatas una vez más de este recordatorio le dice pablo a los cálatas cálatas insensatos ustedes fueron salvos cuando escucharon el evangelio cuando yo fui a la región de ustedes y les prediqué el evangelio ustedes fueron salvos ahora después de que yo me fui entraron cubiertamente los judaizados que los apartaron de lo que yo les había predicado y le dice pablo si alguien viene predicando un evangelio diferente al que le prediqué sea a la tierra porque sólo hay un evangelio no hay dos evangelios y al evangelio no se le puede agregar y se le puede quitar absolutamente nada entonces el punto es es suficiente la obra de Jesús por sí misma para salvar al hombre lo que Cristo hizo en la cruz del calvario es más que suficiente o a la cruz hay que agregarle algo para ser suficiente saben ustedes que cuando yo llego al evangelio a mi nadie me enseñó lo que les estoy enseñando nadie absolutamente nada así que en mis primeros años yo nunca tuve la certeza la seguridad de que era santo sino que el punto de nosotros era hay que esforzarnos para que cuando la trompeta suene para cuando el señor venga para que cuando venga el señor nos tome en cuenta nos lleve etcétera etcétera entonces uno vivía con una incertidumbre de que si era salvo o no era salvo uno no lo sabía cuando la biblia cuando la biblia cuando la biblia cuando la biblia de manera clara y contundente enseña que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvo de que somos hijos de Dios yo creo que a usted el espíritu le da testimonio de que es hijos de Dios si a usted le da testimonio del espíritu al habla del señor que es el maravilloso cuando el espíritu testifica de que somos hijos de Dios y yo considero que hay dos posiciones diferentes cuando yo me subo a un autobús o a un avión que sepa a donde va que cuando me subo a un avión que no se a donde va imagínese que usted va al aeropuerto al ganador y al primer avión que ve que están entrando usted va para el Salvador usted quiere ir a El Salvador o Guatemala vamos a poner el Salvador y al primer avión que usted ve ahí es más porque veo que tenía el mismo nombre United se sube pero no se da cuenta a donde va el avión de repente a las cuantas horas el avión se para usted sabe el avión y se da cuenta que está en República Dominicana y usted viene y dice, hey, yo no venía para República Dominicana yo iba para El Salvador si señor, pero usted se subió del avión que viene para República Dominicana es decir, usted no se subió en un avión que viene para el cielo usted se subió en un avión que va para el cielo estoy hablando ya espiritualmente es decir, una cosa es cuando yo sé para donde voy y una cosa es cuando no sé para donde voy yo creo que ustedes saben para donde vamos saben para donde vamos, verdad bueno, así que el punto es lo que Cristo, la obra de Cristo es suficiente por sí misma o tenemos que agregarle algo a nosotros porque Cristo no lo hizo no lo hizo bien imagina usted como un gran cocinero yo no soy cocinero yo no soy cocinero de lo que menos sirvo es para cocinar soy un burro patas arriba a cocinar así que no sirvo entonces imagina usted si usted es cocinero graduado, profesional, cocinero y de repente llego yo y le digo al cocinero no cree usted que le convendría hacer esto y esto en la comida no puede ser echarle a perder el plato que le está preparando porque yo no soy cocinero me estamos oyendo no cree él es cocinero él es el chef él ha estudiado él ha grabado entonces es como cuando llego donde mi señor que me dice le digo señor te faltó algo te faltó que que a la cruz tú le añadieras el corte del pelo yo ahorita estoy rompiendo algo yo no causaba el pelo así de esta manera pero estoy rompiendo algo quiero romper con algo simplemente por algo mismo por algo donde yo me aferraba que mi salvación dependía de mi corte del pelo mi salvación dependía de que ropa usaba mi salvación dependía de como caminaba mi salvación dependía que no roncara en la noche aleluya entonces cuando yo trato de agregarle y le estoy diciendo al señor el señor me hiciste bien las cosas señor pero no te preocupes yo no voy a corregir yo voy a corregir lo que tú me hiciste bien señor yo lo voy a corregir por favor no se me adora aleluya bueno así que estos líderes se reunieron para resolver este asunto ¿cuál asunto? de que si el hombre es justificado solo por la fe o si el hombre es justificado por la fe más las obras este es el punto que se iba a tratar hoy en este concilio el punto sencillo para mi es que ellos no vieron este problema así con desmérico le dieron la importancia que tenían que darle no lo dejaron a la conciencia de cada creyente le dijeron miren ¿saben qué? el que quiera sin cocinarse se circuncide el que no quiera no se circuncide el que quiera comer carne de cerdo coma el que no quiera está bien el que quiera abordar el sábado que lo guarde el que quiera abordar el domingo que lo guarde el que quiera diezmar que diezmar el que no quiera diezmar el que quiera no, no, no no lo dejaron así ¿saben cómo es hoy el asunto? por ejemplo el asunto de congregarse hoy yo no niego los riesgos que tenemos cada vez que estamos juntos yo no lo niego son reales son reales son reales pero también es real el poder de Dios y cuando yo le doy los hospitales repletos de gente ¿saben que ahora ya no hay caos? aquí en Dallas no hay caos ahora lo llevan y le dicen a la gente que lo lleve espérenlo le vamos a dar el tratamiento de asteroide le vamos a dar esto y se lo lleva a su casa y si se vuelve a poder va lo trae pero no hay donde meterlo ya ya no hay donde meter y lo lindo lo precioso es que cuando la iglesia se da cuenta por eso a usted no le de vergüenza sea sinvergüenza de decir cuando está enfermo para que el clamor se levante para que la intercesión la oración del justo puede mucho y hemos visto en esta ciudad hermanos que estaban delicadísimos algunos de ellos que ya se estaban de espirio ya estaban de espirio Dios mire y la oración los ha levantado el Señor los ha levantado ¡lámen a Dios! pero que se está muriendo gente se está muriendo gente a tan atadas tan atas es una cosa que se ha levantado en una medida donde se meten los ¿cómo se llaman? las mazorcas de maestro esos son tan atas no van a pensar que son otras cosas le llaman matates tanates matates tanates que las hacen de pita es bueno se está muriendo mucha gente pero está muriendo la gente entonces lo que quería llegar es así que hay muchos pastores que dicen si usted quiere venir venga si no quiere venir quédese en casa si quiere congregarse congreguese si no quiere congregarse no se congreguen eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice al contrario la Biblia la Biblia la Biblia la palabra de Dios dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre más pierdo los tiempos que estamos viviendo yo le decía a un lindo hermano en mi oficina donde Dios ya habló yo no tengo que estarle pidiendo dirección a Dios señor me puede dirigir señor si debo congregarme o no y Dios lo que está diciendo yo tengo un día semejante cabeza dura ya te dije que tienes que congregarte ya te dije que tienes que estar activo ya te dije que tienes que estar caliente lucha así que la iglesia no dejó este asunto así sin tomar una decisión y ahora Pedro la discutieron discutieron todo el día discutieron no sé cuánto tiempo pero estuvieron discutiendo la discusión fue tensa fue acalorada fue dura fue que había dos mandos fuertes los que estaban a favor de la salvación solo por la fe y los que estaban a favor de la salvación por fe más la ley por ahí leí a un hermano que uno no estudia para ser ignorado que dice que la palabra fe implica obediencia y yo me fui y dije puedes tener razón nunca lo he descubierto quiero descubrirlo leí todos mis diccionarios de teología que tengo acerca de la palabra epistenes que es en griego fe ninguna de ellas habla de obediencia fe es fe y en la fe no hay méritos en la fe no hay desméritos la fe simple y sencillamente es fe entonces cuando yo digo soy salvo fe más obediencia estoy mal porque desde cuando fuimos salvos desde cuando fuimos salvos desde el día en que Cristo llegó a nuestro corazón ah si pastor pero si usted no camina en obediencia el Señor le va a quitar la salvación oh Dios mío entonces en ese caso ninguno de nosotros es así por la razón sencilla que todos nosotros desobedecemos en una u otra área así que la salvación no es fe más obediencia la salvación es por la fe y no por mi obediencia soy salvo sino por la obediencia de Cristo Cristo obedeció por mí Él obedeció por mí ahora yo creo a lo que Cristo hizo y ahora por lo único que yo trato de esforzarme es por agradar a Dios pero no para ser salvo la salvación fue un premio fue un regalo que Dios me dio y ahora me esfuerzo para bendir la vida cristiana lo mejor que puedo porque quiero agradar a aquel que dio su vida por bien la cruz de Cristo entonces Pedro se le va y por un momento dije bueno Dios mío para que Pedro se haya estado callado todo el día esto está raro ¿me están oyendo que Dios se le va para que Pedro estuviera callado todo el día esto está raro porque no va acorde con el carácter que Pedro tenía Pedro hablaba hasta por los codos ¿quién dicen los hijos del hombre que soy yo? ahí está Pedro levantando la mano tú eres el Cristo mi hijo del Dios viviente en todo era Pedro 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 así que Pedro no había estado callado Pedro había estado hablando durante todo el día Pedro había estado discutiendo todo el día pero en ese momento el Espíritu Santo gracias a Dios con el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene y lo ilumina Pedro por eso mis queridos hermanos yo los aprecio mucho pero una de las cosas que yo he aprendido en este libro será santo es que la obra del Señor no se maneja ni por opiniones ni por santidientos la obra de Dios se dirige por el Espíritu Santo imagínense hermanos yo opino que debe invitar al predicador tal Dios mío si yo le hiciera caso a todos los predicadores que ustedes me recomiendan aquí no habría lugar para que nosotros predicáramos porque todos porque él invita al hermano por la mental porque él invita al hermano que yo veo por YouTube porque él no trae el cantante tal porque mire que vi a un grupo que estaba en una quinceañera que mire si uno se deja guiar por eso y no por el Espíritu terminaríamos mal la obra se le dirige por el Espíritu Santo ahora cuando el Espíritu Santo confirma traigas un lar traigas un lar ahí la cosa cambia porque es el Espíritu entonces ahí el Espíritu viene sobre Pedro y le digo ¿te acuerdas? lo que pasó en Cesarea cuando te mandé a la casa de Cornelio dijo Pedro wow o sea aquí está la respuesta aquí tengo la respuesta entonces Pedro viene hoy y se acuerda Pedro de lo que el Señor había hecho en Cesarea en la casa del centurión romano llamado Cornelio usted me lo recuerda porque hace poco predicamos eso en esa casa en aquella ocasión en aquella ocasión Pedro mismo había quedado impactado porque no había entendido en su totalidad lo que estaba ocurriendo no podía entender que Dios le dijera en la visión que comiera de animales impuros de animales que nunca él mismo dijo yo jamás he comido cosa impura y que el Señor le decía a Pedro mata Pedro y come mata Señor yo no he comido cosa imputa y volví el Señor a darle la visión Pedro mata y come y en ese momento él dice el mismo Pedro dice el Señor me enseñó el Señor me enseñó que no llamara impuro a nadie eso fue lo que el Espíritu Santo le enseñó que no llamara impuro a nadie aleluya porque de acuerdo algunos comentaristas dicen que los animales que venían en el lienzo sabe usted que animal venía en el lienzo a ver si se imagina que animal venía en el lienzo que un pará quien se lo dijo usted lo leyó o el Espíritu se lo dijo pero dicen que en el lienzo venía un cerdo marrano tupo cochito venía el cerdo y para un judío y comer carne el cerdo está rico especialmente asada en espetón con unas tortillas recién hechas y que se la pongan en nueva tortilla eso es sabroso Dios Padre Santo ayúdanos entonces el judío el cerdo es lo peor es el animal más sucio el animal más impuro que puede haber y entonces cuando el Señor el Señor del Cielo el Creador del Cielo bajaba el lienzo y Pedro veía el cerdo que no hacía cruz no señor ¿por qué me estás yo no quiero ver eso lucha y el Señor le dijo a Pedro Pedro no llames impuro o sucio lo que yo he santificado amén ahora una cosa era la misión otra cosa es cuando de repente le dice a Simón el curtidor te busca hay dos varones que han venido a buscarte hay dos varones afuera que te están buscando y aquellos dicen que venían a llevarlo que lo habían matado que habían recibido instrucciones para que fuera César hasta ese momento Pedro nunca había entrado en la casa de un no judío hasta ese momento Pedro nunca le había predicado el evangelio a alguien no circunstan a alguien que no guardara la ley Pedro no lo hubiera hecho pero como acababan de recibir instrucciones del cielo y cuando el Dios del cielo da instrucciones hay que obedecer aleluya entonces Pedro llega a la casa de Cornelio ya lo dijimos en el mensaje con un poco de recelo con un poquito que quiero que no quiero entrar que sí que no entonces ahí está Pedro y como Pedro no está haciendo las cosas como Dios quiere que las haga derrama su Espíritu Santo sobre aquellos gentiles que empezaron a hablar en lengua fueron paupisados y en ese momento Pedro dijo ahora entiendo ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas aleluya aleluya Pedro pensaba que tenía que predicar ese evangelio nada más a los que estaban circuncidados que tenía que predicar ese evangelio a los que ya guardaban la ley y entonces sí predicar ese evangelio mi opinión una prostituta llegó a la iglesia buscando ayuda buscando refugio buscando consuelo imagínese una prostituta como se viste Dios mío y ¿qué pasó? no la dejaron entrar señor este no es el lugar para usted vístase decentemente y usted puede entrar a este lugar y no la dejaron entrar estos hermanos no habían leído el evangelio que a mi señor Jesucristo las rameras y los publicanos lo seguían a donde quieran que iban ¿por qué razón? porque en él encontraban palabras de vida palabras de consuelo palabras de fortaleza palabras de ayuda que es lo que muchas veces esa gente necesita para levantarse del estado en que encuentra Cristo vino a levantar Cristo vino a restaurar vida no a unir vida aleluya ese evangelio de barreras de barreras en el pasado por ejemplo nosotros los pastores no le hablábamos a gente rica pensábamos que los ricos estaban desanunciados del reino del cielo que equivocados estábamos pensábamos que los militares no eran dignos de recibir el evangelio que equivocados estábamos pensábamos que ciertos grupos por ejemplo el que andaba pelón no merecía que se le abrara el evangelio porque era un papillero el que andaba peludo porque era marihuanero apenas le venía del pelo que le caía acá ese marihuanero increíble entonces alberés tener amarihuanero ese nunca se ha peinado dijo él que no iba a desperdiciar su tiempo de peinar dijo pobre de aquellas y aquellos que desperdician tu tiempo ¿cuánto te botigas para peinar? yo les he dicho que yo he aprendido algunas cosas entre ellas los grandes millonarios tienen el mismo color del pantalón y el mismo color de camisa ¿por qué dicen? porque evitan que su cerebro se descaste eligiendo que se van a comer así que ellos todos piensan que andan la misma ropa no tienen sus 6 7 pero del mismo color así que ellos no andan y dicen y ahora tiene tonto no gana su cerebro en eso ya tienen su comida que comen en la mañana cornflakes el que dice que ayuda el corazón leche de 2 porcentaje un poquito de queso un huevo duro y al mediodía ya saben lo que van a luchar y al tarde ya saben que van a comer y no se dan complicados y a donde vamos hoy a la pupusería a los tacos o a donde vamos no se complica la vida ya tienen un aleluya aleluya bueno pero continuamos con eso entonces a Pedro se le encargó una misión y aquí yo digo Dios es maravilloso ¿verdad que Dios es maravilloso? porque le encargó esa misión al hombre más estricto Pedro era judío de judíos de otras palabras Pedro era estricto pero estricto en guardar la ley pero único al punto que en el capítulo 10 del número 26 dice jamás he comido cosa inmunda jamás eso habla de que él era un hombre estricto en el cumplimiento de la ley jamás yo escuché a un predicador acá de este punto y dijo jamás le he fallado al señor y ese día yo me quedé con cortocircuito la caja de fusibles se me empezó toda a quemar era una chilladera y me le quedé viendo lo esperé en el pasillo y le dije mira de que eso es una febunda yo todo así y todo así como la salsa señor ¿por qué no escogiste salcedro? ¿por qué no escogiste salroble? ¿por qué no escogiste las rosas con los claveles o las veraneras? ¿por qué a mí señor me quieres escoger? y le dije lo que tú dijiste en el púlpito y que nunca le has fallado al señor porque sus palabras fueron nunca le he fallado al señor y primero muerto que fallarle y le dije estas son palabras de clases yo estaba temblando y le dije yo creo que hoy levanto mis libros no se quede ahí porque yo no no soy tío lo que dijiste no va a mirar así al tío el rey fue por decirlo ¿cómo que por decirlo? le dije ¿cómo que por decirlo? no te va a decir ¿cómo va a decir que no le fallaba al señor? pero ¿por qué lo dijiste? ahora un montón de hermanos que ya nunca van a venir a la iglesia porque se sintieron ellos abajo se sintieron y entonces ¿qué estoy haciendo en la iglesia? porque apenas hoy la mañana le falló al señor ¿cuántos veces le fallaron ya hasta mañana el señor? y mira le han fallado pues arrepiéntanse esto es el día eres mi amigo y hasta luego siempre fue que lo digo no, no voy a decir me dijo eres mi amigo y te voy a dejar que vuelvas a usar ese punto pero nunca más vuelvas a decir una mentira y no lo vuelvas a hacer especialmente de tal envergadura de tal importancia de tal relevancia porque hasta yo mismo le dije ya casi ya ni iba a ser cristiano le dije ¿por qué? y entonces ¿qué estoy haciendo? ¿me están oyendo? no yo quiero que ustedes aprendan a ser realistas ¿saben cómo es esto? como el hermano que vino y me dijo hermano me voy a separar de mi mujer le dije ¿por qué? es que tengo problemas con ella no nos entendemos le dije no está solo no lo entiende no le entiende otra vez no estoy tan constipado creo que estoy hablando bien ¿dónde está el capital? le dijo por vapor le dijo por favor le dijo tampoco entendieron le dije ¿sabe cuál es el gran problema que se tiene? le dije usted es imperfecta y su mujer es imperfecta a ver díganse a la que tiene la paz que le son imperfectas atrévase y aunque la ande conquistando díganle eres imperfecta y usted díganle a él tú también y que empiece a gariputirse ya se termine todo y le dije con cualquiera que usted se vaya usted va a tener las seis problemas la razón everybody are imperfect everybody no van a despertar nadie es perfecto así que le dije con la que escoja le esperan iguales o peores problemas aleluya porque somos imperfectos entonces yo no quiero que usted entienda somos imperfectos por eso es que yo alabo por la gracia de Dios que por la gracia de Dios somos árboles de otra manera nadie llegaría al cielo de otra manera estuviéramos perdiendo nuestro tiempo aquí adentro de la iglesia porque no hay manera de llegar por nosotros no hay manera la única manera es por el sacrificio que mi señor Jesucristo hizo en la cruz de la alma aleluya pero estaba pegado al sistema del sistema musa y por esa forma de que él era estricto aleluya ahora yo entiendo porque aquí el señor me hace pasar por un seminario católico para estudiar para cura porque por qué razón yo estaba inmerso en una familia que era católica pero 100% católica mi tía era la rezadora del cartón la rezadora la que cada año que había gobernario ahí estaba mi tía madre mía de dolores por estar y marro señor del cielo por estar y marro san cristóbal por estar y marro por estar y marro ahí estaba mi tía era la rezadora del lugar ¿qué pasa? mi papá era católico 100% si yo hubiera tratado de hablar del evangelio sin pasar por esa experiencia mi testimonio no hubiese sido tan eficaz pero cuando empiezo a hablarles a ellos y después de mi experiencia que había estado trabajando para cura la cosa tuvo mayor validez porque era de alguien que venía de experimentar algo que me di cuenta que no era real que no era lo que la Biblia enseña la Biblia enseña que el hombre salvo por la fe en Cristo Jesús por eso el Señor hace pasar a Pedro por esa experiencia de la casa de Cornelio porque en este momento el testimonio de él de alguien muy estricto de alguien muy apegado es decir el testimonio de Pedro es importante porque ellos esperaban que Pedro hablara de otra manera que Pedro asumiera una posición diferente pero Pedro no está asumiendo ninguna posición simplemente le dice el Espíritu Santo me enseñó porque cuando fui a la casa de Cornelio aquello después de que escucharon el evangelio creyeron y saben que fueron salvos fueron salvos le dice Pedro y como sabes Pedro que fueron salvos el Espíritu Santo descendió sobre ellos así como había descendido sobre nosotros desde la posento alta digo que más confirmación así que como les iba yo a negar el bautismo en agua a alguien que ya el Espíritu Santo lo había bautizado ahora dijo el Señor allá que tenía que desinclusidad no, no dijo nada dijo que tenía que guardar la ley no, no dijo nada dijo el Señor que tenía que dejar de usar arete no, no dijo el Señor nada dijo el Señor que tenía que representar maneras no, no dijo nada dijo el Señor que tenía que tener tal corte pero no, no dijo nada dijo simplemente creen en el Señor Jesucristo y serán salvos hay conceptos que tienen que caer para que Dios sea levantado el punto mío es el punto mío simplemente es que Él reciba toda la gloria por la salvación y que usted usted nunca va a decir es que Señor tú sabes cómo me esforzado tú sabes yo no soy popular ni militario eso ofrece al Señor porque sólo Él es digno de recibir la honra y la gloria así que de repente hay gente que le dice a uno por ejemplo la vez pasada me encontré alguien voy a comer un par de me puso con mi primo y apareció alguien y me dijo ¿verdad que usted es el pastor José María Pineda? a veces le digo a veces ah qué bueno no tan bueno que la gente quiere como poner a uno en un pedestal ponerlo y cuando usted le dice hermana qué lindo su testimonio qué lindo qué linda como usted es hermano por la gracia de Dios ya cuando usted habla de esa manera por la gracia de Dios usted ya está por eso los judíos se tiran de rodillas por eso los judíos tiran su rostro a tierra para que Dios sea glorificado aleluya ya casi voy a terminar pero le enseñaba a alguien hoy algo cuando uno es rico ser líder y ser manso son dos cosas que están en posiciones diferentes pero cuando se acerca el liderazgo y se empieza a fusionar con la manse de hombre salen Moisés Moisés era un gran líder pero la palabra de Dios dice también que no hubo hombre tan manso como él entonces cuando se fusiona eso a mayor liberazo a mayor que tú te sientas cabeza más sencillo y humilde eres una potencia en las manos de esa manera entonces no basta con ser líder no basta con ser cabeza sino que hay que ser ¿qué? manso para que Dios lo use para su obra porque en la mansedumbre uno recibe otra uno recibe esa manza sino que los aplausos son para el Señor la gloria es para el Señor la honra es para el Señor él es el centro él es el grande él es el líder entonces Pedro tuvo que aprender en la casa de Cornel que la salvación no depende de que si uno come uno no come ¿están oyendo? y vamos a usar la palabra del animal el ser la salvación no detiene si uno come o no come el ser ay pastor es cosa suya estoy hablando que la salvación no pastor pero saludable esa es otra cosa estoy hablando de salvación todos sabemos el peligro que se corre cuando comemos carne de cero todos lo sabemos pero es que aquí no estamos hablando del peligro de salud estamos hablando de salvación y la salvación no depende de que si como cerno o no como cerno si como camarones o no como camarones si guardo el sábado o no lo guardo si guardo el domingo o no lo guardo si veo no no la salvación nada más es por la gracia de Dios y es lo que Pedro tuvo que aprender y es lo que Pedro tuvo que aprender aleluya aleluya dijo Pedro él no hace ninguna diferencia entre nosotros y los gentiles para Dios somos iguales y ahora termina Pedro con una palabra que lo deja a uno entonces tiene Pedro y dice ahora pues ¿por qué te dais a Dios poniendo sobre la serpiente de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar ¿saben qué está diciendo Pedro? jamás nosotros el pueblo de la ley jamás hemos podido guardar la ley ¿está muy bien lo que vió esa semana? digo porque por allá están algunos yo tuve que parar a un compañero amigo amigo mío esta semana que me escribió ¿vas a seguir todavía con el sistema greco-romano o vas a entrar hebreo y le dije yo soy gentil yo soy gentil yo no soy hebreo soy gentil y soy salvo por la gracia de Dios y le dije ya basta de que confundas que estés confundido y estés confundiendo dije para y que no me ejecute y eso ya para es que a mí lo apreza pero tuve que parar y que deje de confundir y engañar que tenemos que guardar la ley para ser salvos no somos salvos por la gracia de Dios aleluya aleluya entonces dice ¿por qué intentáis a Dios? poniendo sobre la serpita de los discípulos un yuco que ni nuestro padre ni nosotros ni nosotros dijo Pedro incluyéndose ah Pedrito así que tú también yo tampoco voy de la ley y yo que creía pues no me creía acababa de recibir la tabla de la ley ¿cierto? el pueblo de Israel acababa de recibir las tablas las tablas de la ley Moisés sube al monte ¿y qué pasa? cuando Moisés se tardó ¿qué pasó? acaban de recibir instrucciones Moisés sube a recibir las tablas se tardan y entonces viene el pueblo de Israel que acababa de ser sacado de Egipto que acababa de ver milagros aleluya así como aquellos que el Señor los ha levantado del poli y son fieles por dos semanas a la semana tercera se les olvida que vieron ángeles se les olvida que el Señor los sacó se les olvida que fue un milagro de parte de Dios Israel acababa de ser sacado de Egipto liberado Moisés sube al monte se tarda 40 días y de repente va huyendo y hasta ahora que viene una gran danzadera y le dijo el Señor baja a ver a estos animales y allá vienen Moisés que viene bajando quebró las tablas que nos abran porque lo vio que estaba que en un baile de la primera ¿verdad? cuando viene bajando y va viene en medio un becerro de oro y que decían este es Jehová que te sacó de Egipto este Jehová que te sacó de Egipto y Moisés se molestó tanto es decir apenas acababan de recibir instrucciones y las estaban ¿qué? violando luego el Señor les dijo a ellos les dijo miren ustedes no se pueden casar con mujeres extranjeras por muy bonitas que las vean por muy cueros que sean no pueden casarse con ellas porque ustedes son escogidos pastor pero ya en el camino lo convierto sí como nombre sí dale ese cuento a Tito que está chiquito y ¿qué pasó? cuando llegamos salimos de Neremías ¿qué estaba pasando ahí? que viene Neremías y empezó a buscar el origen de las mujeres que tenían los judíos y que descubrió que tenían un montón de mujeres maridos que no eran judíos judíos que tenían mujeres que no eran judías ¿y qué hizo Moisés? ¿qué hizo Neremías? los apartó ustedes ya se mezclaron ustedes ya no son pueblo judío en otras palabras no habían guardado otra vez la ley así como nosotros tengo dos me dijo uno hace poco no una hermana una me dijo cristiana es cristiana pasarela no sé que me quiso decir pasarela pero allá afuera cuando la veo el corazón me partita y me dijo y dice que que si nos casamos ella va a casar al día de la iglesia me le quedé ¿por qué por qué me miras así? le dije porque Dios ya no querido hermano no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas ni ninguna comunión tiene Jesús con el diablo y el que acepta a un hijo o hija de Satanás como marido o esposo acepta el diablo como suena termina Pedro diciendo antes creemos que por la gracia del señor Jesús seremos santos de igual modo que ellos el corazón es purificado por la fe no puedo guardar la ley la ley de acuerdo a lo que está diciendo Pedro era un yugo que nadie lo pudiera así que hoy en antes con la gracia alabo a Dios por la gracia alabo a Dios por haber los salvados y por haber el reino que bajo el cielo harán su vida por cada uno de nosotros con la sedación de esta mañana amado Padre damos gracias gracias a todos yo espero Señor que ahora que ahora si las cosas vayan quedando clara en nuestra mente y en nuestro corazón que no es por nuestros méritos no es por nuestros esfuerzos que seremos santos sino por el sacrificio perfecto realizado por el cordero perfecto por el hijo perfecto por el Dios perfecto en la cruz en la cruz del carnet Señor y aquellos que están ordenados para la vida eterna ten misericordia y sálvanos así sea amén muy bien en esta mañana quiero extender la invitación a alguna persona que quiera ser salvo no va a ser salvo usted tratando usted de componer su vida usted nunca va a componer su vida permite que Dios nos salve y que luego por su gracia usted va a ir siendo cada día una mejor persona el Señor cambia nuestra mente el Señor cambia nuestro corazón el Señor cambia nuestra conducta nuestro comportamiento pero es obra espiritual así como el viento no lo vemos pero sopla así el Espíritu viene a nuestras vidas y empieza a producir un cambio que ni nosotros mismos no podemos entender porque es misterioso hay alguien en esta mañana que quiera rendirle su vida al Señor que levante su mano y que me diga pastor quiero rendirle mi vida al Señor quiero entregarle mi vida parece que he entendido de que con mis imperfecciones aún así el Señor me puede salvar claro el Señor el Dios perfecto salva al hombre perfecto hay alguien en esta mañana que le quiere rendir su vida al Señor tengo un par de minutos tengo que presentar niños como siempre y luego después tengo matrimonio y después un divorcio y después un funeral ¿hay alguien? ¿hay alguien en esta mañana que le se siente al Señor? ¿quién quiere rendirle su vida al Señor? ¿hay alguien? bueno nos vemos si Dios nos permite a las seis de la tarde Jerusalén ciudad escogida para que gobierne Jesús que lo que pueda vienen los niños que voy a presentar en esta mañana que lo que pueda Padre, como ministro del Santo Evangelio, Padre, vengo a presentarte a estos dos tesoros en tus manos. Y ahora, que Jehová los bendiga y los guarda. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que ponga paz en sus corazones y siempre tenga misericordia todos los días de sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! en esta mañana como ministro del Santo Evangelio vengo a presentarte a dedicarte a Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y estoy pidiendo que el Dios del cielo te bendiga y te guarde que haga resplandecer su rostro sobre ti ponga en ti paz y que la de ti siempre muerece el mundo